BISMART TRAVEL DISCOVERING THE MAGIC OF TRAVEL PRESENTA Hola, buenos días ¿Cuáles son los programas que tienen para ayudar a los adultos mayores aquí en la institución? Ok, contamos con la misión de las tarjetas del INAPAN Somos una representación del Instituto Nacional de los Adultos Mayores Entonces las tarjetas son, el beneficio que tienen las tarjetas es que tienen descuentos en el transporte público, en el transporte de vuelos, de centrales de autobuses para salir fuera de la ciudad y descuentos en laboratorios, en clínicas y en medicinas y en algunos centros de recreación, restaurantes y ayuntos para salir y los requisitos de la tarjeta es tener 60 años cumplidos y dos copias del acta de nacimiento, credencial, elector, CUR, comprobante de domicilio y algo muy importante es, son dos fotos tamaño infantil sin lentes y con la cabeza descubierta porque se nos ha presentado que llegan personas que vienen con los, que tienen la fotografía con los lentes o con una cachuchita entonces es muy importante para cuidar esa parte de tener todos los requisitos muy en claro y no hacerles dar vueltas de que no, la fotografía no es así entonces si tratamos de que la información sea oportuna y no hacerles dar vueltas a las personas entonces esta tarjetita se la emitimos en el momento, es gratis, no tiene ningún costo y ya nada más es tener los papeles en orden y ya en ese momento mis compañeros le emiten la tarjetita y se les entrega el momento ¿Hacen que hay algunas actividades bonitas que le digan? Si, tenemos un club, se llama el club de la esperanza, todos los miércoles les damos un desayuno desde que iban llegando como a las 9 de la mañana, se les da un vacito, un parecito, como que primero te entendí para luego, no sé, como a las 11 de la mañana, que ya terminaron de realizar sus actividades se les sirve un desayuno las actividades que tenemos los miércoles es clases de tejido, de macramé, juegan juegos de mesa, les tenemos clases de salsa, de tai chi y este, no creo que nos lo pasamos, entonces eso sirve para que ellos, es un día en el que ellos todos se reúnen, conviven y ya entonces tienen un espacio para cada una de las actividades, aún así, a un lado a eso, tratamos de que entre semana tengan más actividades que tienen clases de folclore, las de tejido y macramé que son tigas, entonces se realizan aquí unas instalaciones del tig entre 9 de la mañana y el mediodía, porque es el tiempo en el que ellos tienen libre y a ellos se buscan tener un espacio donde, no sé, se realicen ellas y tengan actividades en la Universidad Olímpica tenemos un grupo de adultos mayores, como 15, que van a nadar entonces ellos están nadando de 7 de la mañana a 8 y media y entonces ellos son los que, ese tipo de personas nos sirven para cuando vienen las Olimpiadas Nacionales las Municipales y las Estatales, entonces ellos, ya tenemos a nuestros equipos, ¿no? y entonces ellos son los que concursan ¿Qué cifras de personas adultos solo tienen aquí o atienden? En el club tenemos 215 adultos mayores, también contamos con un club en Olimpi, el Iremonfil tiene 59 adultos mayores Entonces son bastantitos a las 27 personas, ¿con qué programas ustedes nos vinculan? ¿Con los programas de edad, municipales o estatales? El de 6, son los de 65 y más, les damos la información, ya que lo dependen de nuestros clientes Entonces les damos la información de los documentos que ellos necesitan para ir a solicitar la emisión del programa, ¿no? y la pueda de ellos inscribirse Sin duda alguna, apoyado al adulto mayor, es muy buenísimo porque están llenos de excelente experiencia, ¿no? Y ustedes dicen que en el punto de vista de la realidad es un programa de convivir ¿Qué bueno que eso estén haciendo y ojalá llegan más personas que en verdad asistan a este tipo de instituciones donde siempre estarán bien recibidos? Sí, 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 la verdad es que hemos vivido muchas experiencias muy bonitas de gente que llega aquí y se distrae, que te da el apapacho y considero que son las nuevas blancas que son muy perceptivas a todo lo que tú les das y si se lo das de corazón muchísimo más, ¿no? Porque ellos lo perciben, ¿no? Son personas que ya tienen el criterio de poder decir si lo haces de corazón y cuando no, eso se palpa en esa vida, ¿no? Otra de las actividades que tenemos es el programa de pagadores voluntarios Este es un programa también a nivel federal donde todas las personas adultas mayores vienen aquí a que les pidamos una carta y ellos van a los centros comerciales y verifican que tengan espacio y entonces ellos se ponen a empacar la mercancía en esos establecimientos ellos tienen que verificar que cuenten con espacio y ya sea en los federal, comercial mexicana, o no, etc., ¿no? Una vez que ellos cuentan con espacio, entonces vienen aquí a ti, les expedimos la carta que está en el padrón de los pagadores voluntarios, es un programa federal y entonces ellos se van a los centros comerciales Cabe de calcar que no son personas que trabajen en los centros comerciales La empresa no tiene ninguna obligación monetaria para con ellos Ellos solo están voluntariamente recibiendo las protinas que nosotros como ciudadanos les emitimos Les pido, por favor, mucha conciencia Si ustedes ven que a un adulto mayor se le maltrata, por favor, no duden en venir con nosotros Somos la instancia que vigila que los derechos de los adultos mayores se lleven a cabo y no se les pierden Por supuesto, es importante tratar de los derechos humanos, ¿algo más nos queda llegar? Sí, tenemos una instancia de día de la casa de nosotros, ¿no? Es una instancia donde los adultos mayores vienen de 7.30 a 3.30 Entonces, es como una escuelita, nosotros lo recibimos, tienen desayuno, una colación, un almuerzo y el postre Y aquí tenemos todas las actividades, manualidades, de Tai Chi, tenemos una repostería Está todo estructurado, ¿no? Se les dan clases de derechos humanos, lectura, no sé, películas Juegan con, se trata mucho de reactivarlos, ¿no? Su mente y la cuestión manual, ¿no? Y ellos están aquí, tienen que, pueden venir, nosotros les iniciamos un proceso de ingreso Lo canalizamos con el psicólogo, con la parte médica Porque son personas que tienen que estar, que tienen que ser independientes Que puedan comer por sí solos y realizarse, moverse, ¿no? Por sí solos Y ya entonces nosotros los recibimos, les hacemos un estudio Y mientras ellos puedan inscribirse, los inscribimos Solo tenemos una cuota de recuperación de 500 pesos mensuales Eso es importante, eh, la actividad que daban los ancianos a los adultos novieles Amigos de Calcún Channel, si usted tiene una persona mayor en casa ¿Para qué lo hacía aquí participar? ¿Para qué convivieron con otras personas? Porque igual está desalado mucho tiempo igual, tú eres muy bueno para ellos Amigos, tuvimos una idea que al conocer, continuamos la promoción en Calcún Channel Bismarck Trouble Discovering the Magical Trouble Presentó ¡Gracias! ¡Gracias!